¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarre. El vídeo de hoy es un poco más relajado, más tipo vlog quizá, y es algo que me habéis pedido por Instagram. Teníais curiosidad por saber qué barajas de tarot y qué oráculos uso, y os prometí hace tiempo que iba a subir un vídeo hablando un poco de ello y enseñándoos un poco las cartas. Entonces, aquí lo tenéis, este va a ser el vídeo, y como no quería que se quedara solo en enseñaros mis cartas, voy a aprovechar para iros contando un poco qué cosas debéis tener en cuenta, o yo creo, mejor dicho, que debéis tener en cuenta a la hora de comprar un tarot o un oráculo, sobre todo cuando estáis empezando. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar hablando por el tarot, que es lo que más conocemos, quizá. El tarot es fácil identificarlo casi siempre en las cartas, bien especificado si es un tarot o es un oráculo. El tarot siempre tiene la misma estructura. Por un lado están los arcanos menores, que serían los cuatro palos que conocemos de oros, espadas, bastos y copas, con sus figuras de sota, opaje, caballero, reina, rey y los ases. Esto es, ya os digo, los arcanos menores, lo que conocemos como arcanos menores. Por otro lado tendríamos los arcanos mayores, que son 22 figuras que se añaden a la baraja de naipes española normal. Estas 22 figuras serían lo que dan un significado más concreto y más específico. Van numeradas, en algunos sí que puede cambiar la posición de las cartas, o sea que a lo mejor una carta que suele aparecer en el número 4, aparezca en el número 5, pero por lo demás siempre son las mismas figuras. Lo que conocéis como la torre, el diablo, la muerte, la luna, las estrellas, son esas. Entonces los tarots siempre van a tener esa estructura y luego ya lo que cambia son las ilustraciones o un poco la interpretación que le quiera dar en el libro que viene el autor. Pero por lo demás es igual. La primera duda que nos suele surgir cuando queremos empezar a trabajar con el tarot es ¿qué baraja comprar? Hay un montón de tarots, es algo que ya lleva mucho tiempo entre nosotros y ha dado tiempo a que salgan de todas las clases, de todas las ilustraciones, de todos los temas. Como referencia se usan dos barajas en concreto. Sería el tarot de Marsella y el tarot de Ryder White. Hay más, por supuesto. Yo os digo las dos que creo que son más referentes en este mundo y en las que se basan bastantes ilustraciones de otros autores. Para empezar son las más sencillas. Si os tengo que dar mi opinión prefiero el de Ryder White porque, no sé, creo que las imágenes transmiten más y el de Marsella quizá le veo un poco más agresivo. No lo sé, eso es una sensación personal. Pero cualquiera de estos dos va a ser muy útil para empezar. Sobre todo porque cuando miréis guías o libros que os enseñen un poco sobre el tarot casi todos se van a basar en alguno de estos y va a ser mucho más fácil que veáis lo que estáis leyendo. Antes de meterme con los tarot quería enseñaros este libro que es la guía definitiva del tarot de Ryder White. Sabéis que es el que os aconsejo para empezar y este libro explica muy bien ese tipo de tarot y entendiendo ese entendéis todos. Por dentro como veis a la izquierda tenéis los 10 símbolos más importantes de la carta. Os explica muy bien cada uno de ellos y qué aporta, qué representa, lo cual es básico para la carta. Y por otro lado tenéis el significado básico, sus experiencias y luego también un poco lo que significa de cara al amor, de cara al trabajo. Depende de la pregunta que hagáis pues os da una pequeña guía. Por otro lado también tenéis los arcanos menores, no solo los mayores. Y funciona exactamente igual, le da la misma importancia. Os siguen metiendo los elementos principales que aparecen y cómo interpretarlo. Yo creo que es un libro muy completo y que para empezar está genial. Además os vienen tipos de tiradas y cómo hacerlas, qué diría o de qué te hablaría cada carta según la posición. No sé, está genial. Ahora ya sí empiezo con los tarot. Este sería el que yo más uso a día de hoy, que es Sabiduría de bruja. Lo veo muy completo, que para empezar tampoco está mal porque no se aleja mucho de la imagen del de Raider. Viene con un libro en el que os explica un poco el significado de la carta. Viene una afirmación, luego aparece qué ves en la carta y un poco lo que representa. Y cosas a tener en cuenta que ya sería un poco el significado más concreto. Al menos lo que dice la autora. Obviamente con esto no es suficiente. Hay que estudiar el tarot, hay que estudiar cómo se interpreta y cómo se usa. No quedarlo solo con la guía que viene en la caja. Pero aún así está muy bien. El mazo además es muy bonito. Ese sería el reverso de las cartas. Y como veis, tienen bastante detalle. Están muy cuidadas. El aspecto es así, de brujas. Y una cosa que me gusta mucho es que en los arcanos menores no te pone simplemente el símbolo y ya está. Vienen ilustradas y eso ayuda mucho a identificar la carta y ver qué te está diciendo. Porque los arcanos menores suelen ser un poco los más complejos. Ahora os quiero enseñar otro tipo de tarot que son más bien ilustraciones, se alejan de la imagen clásica. Y que son igualmente útiles, pero no para empezar. Este fue mi primer tarot, el tarot de los vampiros, que me lo regaló mi tío. Y es precioso, pero me costó mucho empezar con él. De hecho, tuve que cambiarlo porque las ilustraciones no se asemejan a lo que es en sí el significado. Entonces, bueno, pierdo un poco. Siempre os vienen con estos libritos que os dan una mini pista de qué quiere decir. Pero se queda obviamente muy corto y apenas sirve. Suelen ser tarot, que están hechos por ilustradores. Y ya os digo, cuando habéis cogido un poco de confianza y ya sabéis un poco qué significan las cartas, entonces sí, porque os transmiten mucho los dibujos y ya tenéis el conocimiento. Entonces ahí sin problema, pero para empezar, pues no es muy recomendable. El siguiente que os quería enseñar es uno que lleva poco conmigo, pero que me ha encantado. Es el de Luce Crepúsculo y sus ilustraciones son muy coloridas y hacen un poco referencia al mundo onírico. Recuerda un poco a los cuadros de Dalí, algo así. Y a mí personalmente, que me encanta la interpretación de sueños, pues este tarot obviamente despierta un montón de sensaciones a la hora de leerlo. Es más, este me gusta usarlo cuando hago interpretación de sueños. Y me ha resultado muy útil. Igualmente, eso, son ilustraciones, aleja del clásico, pero yo os lo recomiendo 100%. Os voy a enseñar uno más para que veáis diferentes estilos de ilustraciones. Este, yo creo que, quitando el de Sabiduría de Bruja, sería mi preferido. Es un tanto oscuro, a mí me gusta mucho la ilustración y la ambientación gótica. Y me siento muy cómoda leyendo este tarot. Aprovecho para deciros que busquéis siempre ilustraciones que os llamen la atención porque vais a sacar mucho más. Por ejemplo, una persona que no le gusta nada esta cultura más oscura, por así decirlo, a lo mejor al leer estas cartas, pues de igual que salga una carta buena, va a interpretar como que va a pasar algo malo o le están diciendo algo malo. Entonces, buscad algo con lo que estéis cómodos. A mí personalmente este me fascina. Como veis, es una ilustración un tanto rara y así, más oscurilla. Pero funciona genial. He separado la carta de la Suma Sacerdotisa de todos los tarot para que las comparéis y veáis la diferencia entre cómo se representan unos lados y en otros. Esta sería la de Rider White, con sus elementos marcados, la clásica. La siguiente que más se le acerca sería la de Sabiduría de Bruja. Como veis, las velas hacen referencia a los pilares, siguen apareciendo libros, la corona se ha sustituido por el gorro, pero las cortinas también están. Más o menos te da la misma sensación. Pero según nos vayamos alejando, pues pueden ir cambiando. Lo importante es que estéis cómodos, claro. Por ejemplo, en el de los vampiros, como veis, ya muchos elementos desaparecen, otros se hacen más presentes, pero la sensación que transmiten no es la misma. En la del dulce crepúsculo ya no hay libro tampoco. Sí que, por ejemplo, en este le ponen la luna arriba, pero no están los pilares. Y en este de aquí, que sería el de Debian Moon, ya obviamente no tiene nada que ver, se aleja totalmente de lo que es la imagen clásica. Personalmente uso el tarot cuando quiero una lectura más concreta de algo, cuando quiero trabajar algo en profundidad, o cuando voy a trabajar con la adivinación del futuro en el sentido de que quiero saber ese camino hacia donde me lleva más o menos. No os toméis el tarot como una verdad absoluta. Las lecturas no son una verdad absoluta porque no hay un futuro escrito y que no vaya a cambiar. Yo pienso que el futuro cambia en función de nuestras acciones y nuestras elecciones. Por lo tanto, si el futuro varía, la lectura varía. Hay veces que a lo mejor haces una lectura una semana, han pasado diferentes cosas que han hecho que tú cambies tu camino, que cambies lo que tenías pensado, y entonces vuelves a hacer una lectura y esa lectura cambia. Hay veces que no, que haces una lectura después de una semana y te sigue saliendo exactamente lo mismo. Porque tu camino no ha cambiado, entonces no os obsesionéis con las cosas que salen y lo toméis a pies juntillas, porque es una pequeña guía para que sepáis hacia dónde vais y si vais por ese camino, qué os va a traer. O al menos yo es como lo veo y me quita un peso de encima, porque es algo que me ayuda mucho. A día de hoy me sigue sorprendiendo cómo salen las lecturas, pero te quita el peso de ha salido eso y ya no hay vuelta atrás. Otra cosa que suelo hacer mucho es usar el tarot para hacer lecturas a los sueños. Desde pequeña yo siempre me he acordado de mis sueños y he aprendido a interpretarlos, a saber qué quieren decir y a escucharlos. Entonces hay veces que sientes que un sueño es importante y en ese momento hacerle una lectura de tarot a un sueño, para mí personalmente es algo que me fascina, que desde que lo empecé a hacer me ha ayudado mucho. Y no sé, si os pasa lo mismo os recomiendo que lo hagáis porque a veces salen cosas muy curiosas. Hemos visto que en el tarot se mantiene una estructura fija, que todas las barajas tienen el mismo número de cartas con la misma estructura y más o menos el mismo significado. Esto en el oráculo no ocurre así, el oráculo es especial, cada oráculo es único y puede variar el número de cartas, la temática por supuesto y el significado que tiene cada carta. Con los oráculos no hay una forma de aprender un sistema y que ya todos los oráculos sepamos leerlos. Nos tenemos que guiar por el libro que viene en las cajitas, lo que nos cuenta el autor, qué significa la carta y por supuesto con nuestra interpretación personal y lo que sentimos con esa carta. Y ya nos metemos con los oráculos y obviamente el primero que os quiero enseñar es este de aquí. Es un oráculo que se basa en las fases lunares y en los signos astrológicos. Y a mí me parece una maravilla porque si os gustan a la magia lunar y os gustan las fases, la astrología y demás, este os va a encantar. Porque aparte de que es precioso, está pintado como en acuarela, hace referencia a las diferentes fases y lo que significa realmente cada fase. Entonces, no sé, es muy completo y podéis aprender mucho de magia lunar con él. Viene con un librito como todos los demás. Está muy bien explicado, pero obviamente como todo se queda un poquito corto. Igualmente os cuenta un poco de qué va la carta y algún consejo que otro. Aprovecho para recomendaros este libro que es de la misma autora que el oráculo y para aprender magia lunar va genial. Quería enseñaros este oráculo porque lo habéis visto por Instagram y me habéis preguntado bastante por él. Es de temática nórdica y la verdad es que es muy especial y ahora vais a ver por qué. Por un lado tienen las cartas de las runas. Funciona exactamente igual que en una tirada de runas. El significado es el mismo, pero simplemente en formato carta. Por lo tanto podéis hacer tiradas o podéis sacar una carta como consejo. Y además las ilustraciones hacen un poco referencia a lo que significa en sí la runa. Las cartas como veis son un poquito grandes, pero igualmente están muy bien. Por otro lado, aparte de las de las runas, tenéis cartas inspiradas en la mitología nórdica, en dioses, héroes, los mundos, viene un poquito de todo. Y en el librito se explican muy bien cada una de ellas qué significa. Por lo tanto es como si fueran dos oráculos en uno. Por un lado el de las runas y por otro lado el nórdico como tal. Una forma de usarlo es por ejemplo sacar una carta de runa y una carta del mazo de dioses. Entonces podéis combinar los mensajes y hacer como una lectura más completa o solo de un lado o de otro directamente mezclarlo todo y sacar la que queráis. Y por último os voy a enseñar este de aquí. Este es un regalo de mi madre de cumpleaños y la verdad es que se ha convertido en uno de mis preferidos a nivel oráculos porque conecta con los árboles celtas y con el hogam. Ya sabéis los que me conocéis que para mí la cultura celta es lo que más me gusta y lo que más me llama y la naturaleza por supuesto. Entonces el ver los árboles, lo que transmite cada árbol, la energía que le daban los celtas a cada árbol. Y ya no solo los pueblos celtas en sí sino que cada árbol transmite su energía y sus cosas entonces se puede sacar mucho en función de las ramas, de las raíces, no sé. En el librito se explica un poco el árbol, qué significa la carta, un mensaje y además hace un poco de referencia al sistema de hogam que aparte de ser un alfabeto como tal se usaba en adivinación. No sé, está muy completo, yo estoy estudiando mucho sobre este tema, ya os traeré vídeos al respecto. Y en esta temática tengo alguno más, os quería enseñar este porque las ilustraciones son una pasada. Y es exactamente igual, en vez de venir el árbol como tal pues te viene la hoja, pero la esencia es la misma, entonces los libros los puedes usar de un lado y de otro porque están hablando de lo mismo. Yo lo uso como un consejo más que otra cosa, no como una lectura cerrada sino un consejo, un apoyo. Por ejemplo, cuando hacemos una meditación y sentimos algo pero no estamos del todo seguros qué es lo que hemos sentido o no sabemos interpretarlo, ahí sacar una carta de un oráculo te puede dar una confirmación o te puede dar el toque que te faltaba para entender qué es lo que has sentido en esa meditación. Es algo muy bonito y yo creo que es muy útil porque nos reafirma en lo que hemos sentido. Estos son los mazos que más uso actualmente, obviamente tengo más y si cuento todos los que hay en casa mucho más porque tanto a mí como a mi madre nos gustan mucho y bueno, hay muchos en casa. Pero no quería que se hiciera largo el vídeo y igualmente creo que de vez en cuando por Instagram, por historias os iré subiendo alguna reseña de alguno que me llame la atención o que os crea que os puede gustar y así vais conociendo alguno más. Pero hasta aquí lo que os quería enseñaros. Espero que este vídeo os haya ayudado, aparte de para conocerme mejor y conocer un poco algunas barajas que tengo, para tener consejos sobre cómo empezar, sobre diferenciar entre un tarot y un oráculo. Y como último consejo, está muy bien que preguntéis a personas que creáis, que saben más que vosotros en este campo o que tienen más experiencia, pero al final la mejor forma de aprender es que cojáis una baraja y os pongáis a hacer tiradas. Las primeras a lo mejor son un poco de desastre y ni siquiera sabéis interpretarlas bien, pero eso os va a hacer buscar, investigar y conocer más sobre esas cartas. Entonces así es como realmente os vais a hacer con el conocimiento porque es lo que más o menos vamos haciendo todos y es la manera más efectiva. Aparte de que os vais a nutrir mucho más. No sirve de nada a lo mejor que sepáis las experiencias de otras personas si no tenéis la vuestra propia. Así que yo os animo a que cojáis una baraja, empecéis a probar y ya veréis como de aquí a un poco de tiempo, depende de cuánto practiquéis, tenéis muchísima más soltura y al final es una herramienta súper útil. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.